Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero mostrar las primeras imágenes oficiales de Transformers Hasla Victory de Tzaurus que por el momento es una figura prototipo, pero en algún momento se va a convertir en una figura producción y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente a Tzaurus, todavía como una figura prototipo al lado de otra figura de Victory Hasla en esta ocasión Victory Saber, o quiero decir Star Saber y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver a Tzaurus transformado en su modo bestia el cual es un dragón volador y bueno, y acá podemos ver la imagen en modo robot en primer plano eso sí, todavía como un juguete prototipo y bueno, y acá podemos ver a unas personas de la Hasbro hablando acerca de esta figura y bueno, y acá podemos ver a este de Tzaurus todavía como un prototipo en modo robot haciendo una pose de batalla con su espada en su mano derecha y bueno, y acá podemos ver a este de Tzaurus, bueno, transformado en un dragón con patas Jets podemos ver que sus patas tienen simulación de perfusión y podemos ver que a su boca se le puede agregar una simulación a su boca de su modo bestia, de su modo animal se le puede agregar una simulación de como si estuviera escupiendo láser bueno, y acá podemos ver bueno, podemos ver que esta figura también incluye una silla de trono precisamente y bueno bueno, y acá podemos ver a este de Tzaurus bueno, también todavía como imagen prototipo aquí como bueno, acá podemos ver el logo oficial de Transformers Victory haciendo referencia a los Testrons o sea, a los Decepticons como se le conocían a este bando en Japón también como aquí como una imagen promocional precisamente y acá el logo de la línea de la gama Hasla precisamente y bueno bueno, y acá podemos ver una imagen de lo que era de Tzaurus en Transformers Victory bueno, y acá podemos ver otra imagen más de este de Tzaurus también como imagen prototipo y bueno bueno, y podemos ver que tiene un arma que se convierte precisamente en un águila bueno, y acá podemos ver precisamente esta es la águila robot que es la que se convierte en la arma de Tzaurus precisamente y bueno, y acá podemos ver bueno, esta es una caja precisamente no sé si será una caja o un cassette precisamente bueno, y acá podemos ver a este de Tzaurus precisamente en una imagen de captura de parte de un capítulo de la serie bueno, y bueno, y este es un y este es un un dragón volador este es un pequeño dragón volador que también se convierte en una de las armas de Tzaurus bueno, y acá podemos ver un águila esta es otra de las esta también es el águila que se convierte en arma de Tzaurus bueno, y acá podemos ver a este de Tzaurus utilizando esta esta este esta águila robot como arma bueno, y acá podemos ver una imagen bueno, y acá podemos ver otra imagen más de Tzaurus en en la serie Victory y bueno y acá podemos ver bueno, esta es precisamente uno de los cañones que puse esta figura bueno, y esta y esta es una y esto se sube y acá podemos ver una una un bastón que tiene como podemos ver que es un bastón con una cadena y una bola y una bola con púas de ataque precisamente que es parte de esta figura y bueno bueno, y acá podemos ver las simulaciones de profusión de esta misma figura y bueno bueno, y acá podemos verlo también en su modo en su modo bestia en su modo animal y con su cañón ya antes mencionado bueno pasamos a la siguiente imagen y bueno y acá podemos ver la base pedestal de esta figura bueno y acá también otra otro concepto de la base pedestal bueno y acá podemos ver otra silla el que incluye este de Tzaurus bueno y acá podemos ver bueno acá podemos ver a este de Tzaurus también en su base pedestal bueno y acá a este de Tzaurus bueno también con su base pedestal y su silla y su otra silla al lado suyo y bueno y acá podemos ver que acá podemos ver una medición de las pulgadas de esta figura de hecho esta figura mide 11 cm como alto y bueno y acá podemos verlo en una de sus sillas sentado a este de Tzaurus bueno y esa era en todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós que me fuera chao